Así se despidió Laura Carmín de las grabaciones de la telenovela La Desalmada que protagonizan Livia Brito y José Ron ¿Pero qué sucederá con su personaje? ¿Iba a ser Isabela desde un principio? Bueno, eso y más te lo contamos a continuación La actriz Laura Carmín se despidió de las grabaciones de la telenovela La Desalmada con el siguiente mensaje en un video que subió a Instagram en el que expresa sus sentimientos Oficialmente ya fue mi último llamado de Ángela Ahí ya se queda Así que Ángela, gracias por todo lo bonito que viví contigo Un excelente personaje a todos mis compañeros Gracias, fue una gran aventura estar con todos ustedes Pero ustedes, público televidente, seguirán disfrutando Ángela Yo me despido de ella con mucho amor Y de verdad, gracias Ángela por elegirme para interpretarte Y sí, es probable que Ángela se quede con el papá de Isabela Pues aunque ella sentía algo por Rigoberto Este último siempre prefirió a Isabela hasta que murió Algo curioso que pocos saben es que a Laura Carmín se le ofreció el papel de Isabela Pero ella los rechazó Ya que no quería hacer más papeles de villana Y terminó aceptando el papel de Ángela Además dijo que Ángela se parecía mucho a ella Y que necesitaba hacer algo distinto ¿Sabías esto que te hemos contado? ¿Qué te parece? Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video Y lo que te hemos contado hoy Si quieres apoyarnos Puedes convertirte en miembro de nuestro canal Y ser un seguidor exclusivo No te olvides de dejar tu like Y activar la campanita de notificaciones Para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido Dicho esto nos vemos en la próxima